Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias a Copublicitarias por invitarme a esta sesión en vivo en donde vamos a hablar de cómo dominar las nuevas tendencias para conseguir empleo. El mundo está cambiando, ya no es igual que antes, ya no es ver un aviso en el periódico, enviar la hoja de vida a un buzón o postularse únicamente en alguna plataforma de empleo. Entonces, la idea de hoy es que aprendamos sobre esto, que podamos nosotros llegar a entender muy bien qué es lo que está pasando, cuáles son estas tendencias y cómo podernos preparar y generar una estrategia que sea contundente dentro de este ejercicio. Entonces, si me compartes pantalla, por favor, para ya poder arrancar. Entonces, ya estamos acá listos. Voy a poner el mouse para poder arrancar. ¿Me confirmas, por favor, si las personas me están viendo, me están escuchando? Y ya tenemos personas al aire ahí por el chat. ¿Todo ok? Perfecto. Listo. Entonces, arranquemos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos sentimos de esta forma cuando estamos buscando empleo. Hoja de vida, qué pereza, qué frustración, etcétera. Pero pues, obviamente, la idea es que hoy tengamos las herramientas que nos permitan que te motives y que generes una estrategia para esa búsqueda de empleo. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a ver el paso más importante para conseguir empleo. Después veremos las tendencias en los procesos de selección y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas que yo pueda irle respondiendo a ustedes al final. ¿Ok? Para que lo tengan ahí. De todas maneras, ustedes pueden ir dejando las preguntas ahí en el chat y ya la persona, ya Rolfo, que me está apoyando, pues, me va a ayudar a ponchármelas acá para que yo las pueda leer y se las pueda responder. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el paso más importante para conseguir empleo? Sin duda, es uno que muchas veces lo dejamos a un lado y es creer en nosotros mismos. Cree en ti. Tú eres una gran persona, eres un gran profesional o una gran profesional, tienes mucho para dar y quisiera que no estuvieras buscando cualquier empleo, sino el empleo de tus sueños. Acá, vinimos a encontrar el empleo de nuestros sueños y no el que nos toca. Entonces, ¿quién soy yo? Me presento porque no me he presentado. Soy Guillermo González Pimiento, soy ingeniero industrial, especialización en marketing, maestría en marketing digital. Tengo dos empresas. Entonces, aprendamos y el Human to Human Hub. He tenido la fortuna de formar a más de 40,000 personas en 65 países, tanto en formaciones gratuitas como en formaciones pagas. Y la semana pasada recibió un galardón muy bonito de LinkedIn en el cual me nombraron LinkedIn Top Boys. Entonces, ya empezando, vamos con la tendencia número uno. La tendencia número uno en selección es la automatización. ¿Y qué es lo que tiene la automatización? La automatización, como cualquier tipo de automatización en cualquiera de nuestros procesos de marketing, de logística, etcétera, lo que busca es liberar esas tareas que son repetitivas para el profesional de atracción de talento y que nos permita, como profesionales de atracción de talento, poder dedicarnos a funciones o actividades muchísimo más estratégicas o más específicas. ¿Qué tiene que ver la automatización acá? ¿Y qué beneficios tiene? Obviamente, nos permite tener mucho más rápidamente candidatos, mejora la productividad, nos ayuda a mejorar la experiencia de ese candidato en el proceso que, pues, claramente se llama el Employee Experience porque muchas veces entramos a procesos en los cuales nos toca volver a diligenciar un formulario súper largo, tenemos que volver a poner lo mismo, se cae, etcétera. La idea es siempre, siempre, siempre buscar la manera de generar la menor fricción y que tú, como candidato o candidata, pues, puedas vivir una muy buena experiencia. Tengamos muy presente que en este momento estamos en algo que se llama la guerra del talento. ¿Y qué quiere decir esto? Que las grandes empresas y las empresas pequeñas estamos luchando por atraer el mejor talento. Estas personas que yo les llamo los empleados o empleadas rockstar y de allí, pues, estamos en una competencia súper fuerte y entre más fácil sea el proceso, más divertido, más rápido, pues, seguramente podremos ser mucho más eficientes en poder llegar a atraer un talento como el tuyo, que lo consideramos que es un rockstar o una rockstar para este ejercicio. Y en esto ya empiezan a aparecer una serie de plataformas. La primera es los ATS. Entonces, ¿qué pasa con las hojas de vida o con los CVs? Dependiendo del país de donde te estás conectando, se llama de alguna forma o de otra. Y es que a ti te pueden descartar en tres segundos. ¿Qué quiere decir esto? Tú te postulas y es muy probable que te haya pasado esto, que te postulas y muy rápidamente te está llegando un correo electrónico que dice que muchas gracias por participar, pero que no continúas en el proceso. Cuéntame ahí en el chat. Me gustaría ver si te ha pasado este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los ATS lo que hacen es que tienen una programación. Yo como profesional de atracción de talento, como headhunter, lo programo y digo necesito que las personas tengan estas características en su perfil. Entonces, cuando llega una hoja de vida, el ATS lo que hace es que va a leer esa hoja de vida o ese CV, va a ver si hace match con lo que yo le programé. Y si no hace match, en un porcentaje que yo defino, lo rechaza de una. Es decir, que solamente están llegando los CVs o hojas de vida que más se ajusten a este ejercicio. El ATS, que se llama un Applicant Tracking System, lo están utilizando bastante y cada día se hace más famoso. Nosotros tenemos uno en nuestra compañía, porque como les digo, hacemos headhunting y funciona muy bien porque nos ayuda a aliviar muchos procesos que serían muy manuales. Cuando yo publico una vacante o cuando tengo una vacante allí abierta, me llegan aproximadamente 800 a 1,000 postulaciones y si me tocara revisar cada una de las CVs o de las hojas de vida, me tomaría mucho tiempo y por lo cual, pues, estas plataformas nos pueden ayudar. Sin embargo, pues, yo te voy a contar cómo podemos superar ese ATS porque muchas veces nos ponemos un poco creativos y ponemos unas hojas de vida que las diseñamos en camba maravillosas con unas infografías, con unas imágenes divinas, pero cuando llega el ATS lo ve como una imagen y lo descarta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando estamos jugando contra un ATS? Lo primero es identificar las palabras claves. Me explico, tú ves que están pidiendo XYZ temas en el perfil de LinkedIn o dentro de la convocatoria. Me explico, cuando tú entras a LinkedIn y ves la convocatoria, aquí me confundí un poquito, qué pena. Cuando entras a LinkedIn y ves la convocatoria, tú lo que haces es que vas a mirar qué es lo que están pidiendo y allí tú vas a poder sacar esas palabras claves. Ejemplo, marketing digital, growth, diseño, etcétera. Y debes tener en tu hoja de vida, en tu CV, esas palabras claves. Hay que repetirlas dentro del CV. Obviamente no te vayas a sobreactuar, pero es importante tenerlo. Por otra parte, es súper relevante tener claridad en las fechas. Me explico, cuando uno programa el ATS, le dice necesito que la persona tenga más de 5 años de experiencia en tal cosa. Si las fechas no son claras, si las fechas no están en un buen formato, el ATS se va a volver loquito y de una te descarta. Él no te da la oportunidad, no te va a llamar a preguntarte, oye, Juanita, ¿realmente tú estuviste en esta empresa este tiempo? Nada, lo descarta de una. Por otra parte, pues tener el currículum o la hoja de vida súper organizada, no sobra decir que hay que tener la ortografía muy bien trabajada, que sea un diseño sencillo y que tenga el formato indicado. Hay personas que cometen el error que diseñan su hoja de vida en Word, que Word tiene una serie de plantillas muy interesantes, pero la imprimen y después la escanean. Y la escanean en un escáner. Y cuando la envían, el ATS la ve como una imagen. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí viene, la rechaza de una. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Quiero contarles el caso de Lina. Lina es una amiga y alumna que trabajó conmigo y a ella la rechazó un ATS. Y empezamos a trabajar sobre un ejercicio de palabras claves en su perfil de LinkedIn, en su currículum, etcétera. Y ya pasaba a las siguientes fases y, de hecho, pues ya tiene un empleo muy, muy bueno. Ahora, vamos a la tendencia número dos. La tendencia número dos es explicarte cómo funciona un nuevo proceso que nosotros hacemos que se llama social headhunting, que es muy diferente a lo que estás acostumbrado o acostumbrada a trabajar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un embudo. Estoy seguro que tú que estás en marketing o en publicidad, pues conoces el tema de los embudos que nos hablan en todo lado. Pero acá estamos haciendo un embudo de selección. Y el embudo de selección arranca con un entendimiento de qué es lo que quiere nuestro cliente o qué es lo que queremos nosotros para poder crear un formulario. Cuando tenemos ese formulario, empezamos una convocatoria y convocamos por diferentes canales, ya sea LinkedIn, nuestro email marketing, pues con la base de datos que ya tenemos de candidatos que se han postulado a otros procesos, desde Facebook, desde Telegram, WhatsApp, que son grupos de empleabilidad que existen, referidos. Y si no encontramos a la persona, vamos a hacer una búsqueda proactiva utilizando el poder del buscador de LinkedIn. Y fíjense lo que sucede acá. Nosotros tenemos esta convocatoria, ya está el formulario listo. El formulario nunca te va a pedir hoja de vida, nunca te va a pedir el CV, pero si tiene una selección automática, que ahorita te la voy a mostrar, porque él va descartando de manera automática. Ejemplo, si yo necesito que la persona sea 100% bilingüe y la persona pone que tiene su nivel de inglés de 5 sobre 10, de una vez lo descarta y le dice muchas gracias por participar, acá termina este proceso contigo. Y por otro lado, cuando ya me filtra, entonces fíjense que hay muchas personas, si este es un consejo que te quiero dar, es no te postules por postularte. Es mejor postularse a cargos en los cuales yo tenga alta probabilidad de éxito, es decir, más del 60%, porque a veces me llega a personas que se postulan por postularse y por eso el formulario las va a descartar. Normalmente, de 1,000 personas que se postulan, quedan entre 150 y 200, más o menos, dependiendo del cargo, obviamente, que siguen a la siguiente fase. Y allí ya no tenemos que revisar 1,000 postulaciones, sino revisamos 150 y hacemos una preselección manual. Con esto, nosotros después decidimos pasar a las personas a entrevistas grupales. En estas entrevistas grupales nosotros les ponemos un caso y es un caso que deben resolver primero de forma individual y después lo tienen que resolver de forma grupal. Pero acá hay algo súper interesante, es que hay candidatos que dicen que el caso es medio apocalíptico, pero lo que nosotros estamos buscando acá son habilidades blandas. Y cuando lo resuelvan de forma grupal, no vale la democracia. Tú no puedes votar, tienes que ponerte de acuerdo. Y aquí nos damos cuenta del liderazgo transversal, capacidad de argumentación, escucha activa, resiliencia, etcétera, para poder definir quién pasa o no. Si lo decidimos, va a pasar también a una entrevista en video, que ahorita te voy a mostrar de qué se trata esto. Dependiendo del cargo, por ejemplo, para un banco muy, muy grande en Colombia, nos pidieron una persona que manejara contenido. Obviamente necesitábamos ver a dicha persona en video para saber cómo generaba storytelling, cómo conectaba con una audiencia, cómo podía hacer una serie de cosas que son súper relevantes. Posterior a esto, que nosotros ya hemos preseleccionado más personas, entramos a hacer un análisis de personalidad. Y esto es súper interesante porque yo, a partir de tu perfil de LinkedIn, o LinkedIn, como lo queramos llamar, yo puedo sacar tu personalidad, yo puedo sacar un disc. Esto lo hago a través de inteligencia artificial. Es decir, que no te voy a mandar a pruebas. No vas a tener que estar una hora respondiendo preguntas, sino que esta inteligencia artificial me va a sacar toda tu personalidad. Yo la cotejo versus lo que vimos en la entrevista grupal. Y ya definimos tener una serie de finalistas. Estos finalistas pasan a sustentar un caso y una entrevista individual y ya tenemos los candidatos para entregar a nuestro cliente o seleccionarlo si es para nuestra empresa. Entonces, fíjate que este proceso no toma más de dos semanas y media. Desde nuestro lado. A veces lo entregamos a los clientes y los clientes toman un poquito más de tiempo, pero de nuestro lado, en dos semanas y media, ya está este proceso juzgado. Y a las personas les gusta mucho porque uno, solamente tiene que estar en una entrevista grupal. No tienen que hacer pruebas, no tienen que enviar hoja de vida, no tienen que estar allí pendientes de mil entrevistas, sino sencillamente con la entrevista grupal. Nosotros ya encontramos lo que queremos encontrar. Y finalmente, pues si pasas a la última ronda, pues ya vas a resolver un caso. Por otro lado, vamos a ver la tendencia número tres, que es la que yo te contaba, que son los formularios lógicos. Fíjate, nosotros creamos unos formularios. Estos formularios tienen unas árboles de decisión que tú estás viendo ahí, ojalá las alcances a ver en pantalla, que van llevando a las personas, dependiendo de lo que respondan, a la salida del proceso o les permiten que avance. Entonces, lo que les digo, años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tienes en producción audiovisual? O sea, si lo mínimo eran cinco y si tú pones dos, pues te va a decir muchas gracias y ahí va a llegar a la pantalla de cierre donde le dice, esta vez no pasas. El tema del inglés o cualquier tipo de requerimiento que nosotros tengamos. Nosotros acá tenemos un reporte que nos permite saber cuánto tiempo promedio se demora una persona llenando el formulario. Y fíjate que en promedio se demoran 11 minutos, pero las personas que normalmente tienen todo súper claro, pues se demoran menos de 11 minutos diligenciando esta vacante. Y algo que es súper importante, y sé que eventualmente no es de este evento, pero sí te quiero contar que nosotros utilizamos el storytelling para publicar las ofertas. Entonces, buscamos que las personas conecten muy bien con la historia que les queremos contar para que se postulen y podamos llegar a que las postulaciones sean de grandes talentos. Por otra parte, vamos a la tendencia número cuatro, que es la preselección en video. Entonces, fíjate, yo acá tengo también árboles de decisión en video en donde le voy preguntando a la persona. Por favor, respóndeme esto. ¿Por qué te gustaría trabajar en Aprendamos? Entonces, describe tu experiencia en manejo de pauta o de publicidad. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Cómo te sentiste en este proceso? Entonces, la persona puede responder. Y acá en video, uno podría con esta herramienta decirle a la persona, mira, ¿no quieres utilizar video? Respóndeme con un mensaje de voz o respóndeme con texto. Obviamente, ahí existen, y quiero ser súper sincero, cargos en los cuales son muy importantes, pues que la persona aparezca en pantalla. Ahora, vamos a ver cómo es que funciona ese tema de la inteligencia artificial, porque muy seguramente tú te estás preguntando, y venga, y esto, ¿cómo es que funciona? Entonces, fíjate, yo quise hacer el ejercicio con mi perfil de LinkedIn y con un cargo en particular. Entonces, me dice que yo encajo este cargo en el 93%, porque la función que me piden me solicita ser audaz, con visión de futuro, que pueda tomar riesgos, probar nuevas cosas. Este sería mi disc. Si no conoces el disc, es importante que lo conozcas. Existen herramientas que te permiten saber cuál es tu disc, porque es una medición muy importante del comportamiento que tienen las personas. Entonces, ojo con esto. Y mira también lo que saca. Saca un playbook completo. Yo puedo saber cómo se va a comportar en el lugar de trabajo. Tiene un índice de asertividad por encima del 90%. Entonces, pues, me ayuda muchísimo. Entonces, acá lo que me dice es que me viene bien. Yo me siento cómodo hablando con alguien nuevo. Me encanta comenzar proyectos desde cero. Soy una persona que amo los nuevos proyectos. Amo crear la innovación y todo este tipo de cosas. Tengo un problema, y este es mi esposa, me critica un montón. Y es porque yo brinco entre una conversación y otra. Entonces, mi mente va brincando y nunca hace contexto. Entonces, hoy estoy hablando de la Selección Colombia y puedo pasar a hablar de lo que me pasó hoy en el trabajo sin dar contexto. Entonces, mi mente está trabajando muy rápido y está brincando de un lado al otro, lo cual es súper aburrido para el interlocutor. Por otro lado, siempre me encanta buscar conexión personal con relaciones comerciales. Yo soy, pues, uno de mis negocios se llama el Human to Human Hub y habla de la conexión humano-humano para hacer negocios que perduren a lo largo del tiempo y miren que la inteligencia artificial lo nota. ¿Qué pasa con Guillermo cuando estás trabajando con él? Hay que enviarle recordatorios de fechas límites. Debemos colaborar con frecuencia. Hay que elogiar verbalmente un buen trabajo. Hay que ponerse de acuerdo en un objetivo. ¿Qué me energiza? Nuevas amistades, trabajar cerca de otros, ideas interesantes, sentirme aceptado. ¿Y qué fortalezas tengo? Creo soluciones novedosas a problemas desafiantes. Acá lo pone Desañantes porque lo quise traducir y lo tradujé con Google Translator y le puso Desañantes. Ah, no, dice Desafiantes, eso es el que estoy viendo mal. Dice Desafiantes, usar inspiración verbal para motivar a otros, buscar oportunidades nuevas y emocionantes y entretener con entusiasmos a quienes los rodean. Y esto sale desde mi perfil de LinkedIn. Un clic y en menos de dos segundos ya tengo toda tu personalidad. Y esto es importante que lo tengas allí en cuenta, que sepas que esto existe, que sepas que te están mirando tus redes sociales y que están mirando la huella que dejan en digital y que están utilizando herramientas de inteligencia artificial para conocer tu personalidad. Ahora, ¿cuál es la tendencia número 100? 6. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense esto. Y ténganlo muy claro, por favor, que estos son estudios que ya existen, están confirmados, comprobados, que más del 75% de las vacantes nunca son publicadas. Cuéntame ahí en el chat, por favor, si conocías esta estadística y si, por favor, en consola me puedes poner si efectivamente las personas la conocían, no la conocían, si sabían que esto existía. Porque muchas veces estamos compitiendo únicamente por el 25% de las vacantes y nos estamos quedando por fuera de ese otro 75%. Pero hoy te voy a enseñar cómo poder acceder a esta 75%. Vamos a ver, ¿nos dicen algo por allí? Veamos. Las personas dicen que no. Algunas personas están diciendo que no. Pues fíjate, esto es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama el mercado oculto del empleo. Y quise poner esta imagen para que también nos pusiéramos en sintonía y sepamos qué es el mercado oculto del empleo. ¿Y cómo podemos acceder a él? Ya te lo voy a explicar. Sin embargo, te quiero constar un caso que a mí me emociona demasiado, 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 y es el caso de Juliana Ospina. Cuando empezó pandemia, más o menos en junio de ese año, me buscó Juliana, yo no la conocía, me escribió por LinkedIn y me dijo, oye, el post que acabas de publicar, me habla a mí. Es como si lo hubieras escrito para mí, por el del storytelling, ¿no? Y quiero contratarte para que me ayudes a conseguir empleo. Ella era analista en un banco, analista jurídica, y su sueño era irse a vivir al Reino Unido en Inglaterra y trabajar como abogada en un bufete de abogados o en una empresa en donde, pues, la contraten como abogada. Era un sueño bastante grande. No sé si estás de acuerdo conmigo. Un sueño que tiene unas dificultades adicionales a las tradicionales porque, uno, tienes que sacar una visa de empleo y, dos, tienes que pasar un examen porque las leyes en el Reino Unido son completamente diferentes a las de Colombia. Entonces, no solamente era, pues, hacerte visible, conseguir el empleo, sino una serie de cosas adicionales. La buena noticia es que empezamos a trabajar. Yo encontré que ella era súper comercial, entonces empezamos a trabajar sobre la generación de contenido que se llamaba la abogada marquetera y allí empezó a posicionarse, empezó a crecer. Entra a la Bridge Camp Colombia, que es la Cámara Colombo del Reino Unido, pues, Colombo inglesa de comercio y por allí empieza a ser un muy buen networking. Sin embargo, pues, empiezan a aparecer otras oportunidades que no la llevan a su objetivo, ella las rechaza y poco a poco fue creciendo, entró a otra empresa, salió del banco, entró a otra empresa y finalmente dio el trampolín y desde marzo del año pasado está trabajando en el Reino Unido. Entonces, aquí la buscaron, ella no salió a buscar, le llegaban mensajes por interno a decirle, oye, me gusta tu perfil, me gustaría que participaras en un proceso de selección. Entonces, ¿cómo logramos nosotros esto? Para que lo tengamos muy claro. Bajo una metodología que yo la llamo la metodología CEL. Si tú quieres tener un framework completo con toda la metodología súper bien explicada para que la puedas tener en tu, imprimirla o tenerla en tu computador, lo único que debes hacer es escribirme un mensaje por LinkedIn. Yo soy Guillermo González Pimiento, cualquier persona me puede escribir por LinkedIn, me puedes decir, estuve en el evento de Copublicitarias, quiero el framework y yo con mucho gusto te lo comparto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros debemos tener muy claro nuestro objetivo, definir nuestro cliente ideal, tener muy claro nuestra promesa de valor y me voy a devolver un poquito a lo del cliente ideal porque el cliente ideal no, quiero que te confundas, es tu jefe ideal y la empresa en la que quieres trabajar. Vamos a encontrar palabras claves, vamos a analizar con quién competimos, vamos a crear un perfil ganador que voy a entrar a profundizar un poco allí, vamos a generar contenido y vamos a hacer networking, siempre vamos a estar midiendo. Con estos pasos vas a acceder a oportunidades que ni siquiera te podrías imaginar, es bien interesante lo que empieza a suceder, es una magia. Pero empecemos paso a paso, definir el objetivo. ¿Qué esperas que LinkedIn te entregue? Quiero un cargo, ok, perfecto, quiero un nuevo puesto y qué me pasa muchas veces que la gente me escribe y me dice, oye Guillermo, necesito que me ayudes a conseguir empleo. Claro, ¿en qué empresa? No, yo quiero empleo en cualquier cosa, cualquier cosa no es una empresa, cualquier cosa no es un cargo, entonces tenemos que tener muy claro con qué sueño trabajar, en dónde sueño trabajar, en dónde me voy a levantar todas las mañanas feliz a trabajar y por eso debemos definir a nuestra empresa y nuestro jefe ideal. Saca un listado de las 20 empresas en las que sueñas trabajar y también mira quién sería tu jefe, estudialo muy bien y entiende cómo tú puedes colaborar a que tu jefe y la empresa tengan éxito y con esto construyes una promesa de valor, esa promesa de valor, qué quiere decir, a quién ayudas, en qué lo ayudas, cómo lo ayudas y sin necesidad de qué. Por otra parte, vamos a encontrar, perdón, acá, vamos a encontrar las palabras claves y es un truco súper interesante, toma nota de esto que te va a ayudar muchísimo para yo saber cómo redactar mi perfil de LinkedIn, fíjate, LinkedIn es un potente buscador, los reclutadores, los headhunters van a ingresar al buscador y van a buscar perfiles como el tuyo, pero si tú no lo tienes con palabras clave todo el perfil nunca va a aparecer, entonces define las palabras claves, truco, hack, como lo quieras llamar, entra, busca vacantes, oportunidades de empleo en cargos de tus sueños y mira qué es lo que la gente está pidiendo allí y allí vas a encontrar palabras claves, tú puedes hacer una nube de palabras para encontrar qué es lo que más se repite, por ejemplo, growth marketing, edición de video, qué sé yo y vas a mirar también de lo que más se repite si tú tienes esas competencias y no, pues te puedes formar en ellas para que seas mucho más atractivo o atractiva hacia esas personas que te están buscando. Por otro lado, es importantísimo estudiar a la competencia, LinkedIn es un potente buscador, entonces emula a esa búsqueda, a ese reclutador y haz una búsqueda, fíjate, yo acá te quise traer un ejemplo de buscar un coordinador administrativo y mira todo lo que me entrega el buscador de LinkedIn y te estoy hablando desde el perfil gratuito, muchos reclutadores tienen un perfil o un plan premium que te permite ser muchísimo más profundo en las búsquedas. Ahora, vamos a crear el perfil, ya tienes las palabras claves, ya sabes a qué van a ser televisible, etcétera y tengamos mucho cuidado en varias cosas, lo primero es que nosotros le hablamos en LinkedIn al algoritmo y al cliente ideal, a ese jefe ideal al que no le queremos hacer visible, si tú no tienes palabras claves vas a ser invisible en tu perfil, así tu perfil sea el más bonito de todos y también obviamente entender que tu jefe ideal es el héroe de tu perfil, no eres tú, entonces ten mucho cuidado con los masajeos del ego, sino que busca que tu perfil sea un embudo para que las personas quieran contactarte y quieran invitarte a procesos de selección. ¿Qué sucede con tu perfil? Mira, alguien que llega a tu perfil te da 5 segundos para definir si se queda o se sale, solamente 5 segundos y esto sucede en estas secciones. Uno va a mirar tu fotografía y en tu fotografía tú debes comunicar y ser muy empático en digital, ¿ok? Ten mucho cuidado con esto. Por otro lado va a mirar el banner para entender qué es lo que tienes y tus palabras claves más más el texto que tienes en tu titular que es lo que está debajo del nombre. Ahora, te voy a mostrar unos errores que se cometen en nuestro en nuestra foto de perfil de LinkedIn. No cometas estos errores por favor, ten mucho cuidado para no caer en ellos. El primero es no tener foto. Claramente si no tienes foto estás varios pasos atrás de otros candidatos. Lo otro es salir muy serio, brazos cruzados, mirando mal. Piensa como si estuvieras viendo a esa persona en presencial. Es decir, tómate una foto que demuestre amabilidad, liderazgo, empatía en digital, etc. Mira que debes revisar que tu foto sea pública porque a veces sí tienes foto en tu perfil de LinkedIn pero la tienes cerrada para que solamente la vean tus contactos y si esto sucede pues alguien nuevo que entre a tu perfil va a aparecer que no tuvieras foto y vas seguramente a ser rechazado o rechazada. Tú vas al yo configuración y privacidad yo ver perfil editar URL y perfil público y allí donde te señalé en rojo vas a tener activo la visibilidad pública de tu perfil y que la foto de perfil sea pública es decir que pueda ser indexada por Google y por otros buscadores y que adicionalmente cualquier persona en LinkedIn la pueda ver ahora por otro lado es importantísimo no salir en una foto en grupo tampoco poner el logo de tu emprendimiento es un error grandísimo porque es tu marca personal tener una foto borrosa esto es un error gigante recuerda que la foto del perfil de LinkedIn debe tener 400 por 400 píxeles hacer una foto pequeña y hacer un crop en donde se vean unas barras laterales que parezca spam por otro lado tener gafas oscuras hay que devolver la mirada en tu foto de perfil o tomarse una foto de cuerpo entero la foto de perfil de LinkedIn debe ir del torso hacia arriba tener una foto desactualizada no valen las fotos de la primera comunión ojo con esto y cuando vayas a subir la foto te doy un tip ponle nombre a la foto entonces foto de perfil de LinkedIn de Pedro Pérez para que lo tengas muy claro allí ahora bien aprovecha que LinkedIn tiene un lugar en donde tú le puedes mostrar a los técnicos de selección que estás buscando empleo y puedes decidir si quieres que sea presencial híbrido remoto como tú quieras o los tres en donde cómo quieres trabajar si contrato temporal prácticas etc y acá tú puedes tomar la decisión si quieres ponerte el el ahí se me olvidó está el marco perdón de Open to Work que dice que tú estás buscando empleo ese yo no lo sugiero porque pues demuestra muchísima necesidad sino que yo lo que sugiero es decirle a los técnicos de selección que yo estoy buscando empleo entonces solamente los técnicos de selección van a saber esto por otro lado tienes un lugar en donde puedes destacar puedes destacar contenido contenido que hayas publicado en LinkedIn contenido que tengas fuera de LinkedIn por ejemplo si tú eres una persona de diseño pues tú puedes destacar allí tu portafolio sonaría bastante interesante que lo hicieras por otro lado también podrías destacar un video en YouTube en donde tú tengas allí tu reel etcétera para que pues las personas puedan saber de qué se trata no sugiero poner el CV veo la hoja de vida acá porque recuerda que el perfil de LinkedIn es un perfil vivo la hoja de vida es la foto de un momento entonces no quiero sacar al reclutador del perfil de LinkedIn después viene la sección más retadora de escribir que se la acerca de y que se comete muchísimos errores en ella y es que las personas ponen allí copia y pega la hoja de vida ingeniero industrial con especialización en marketing maestría en marketing digital buenísimo por ti pero eso no conecta entonces utiliza el storytelling para llamar la atención en las cuatro primeras líneas ponle todas las palabras claves que quieras y busca que las personas le pongan el ver más allí y al final deja un correo electrónico como mínimo para que personas te puedan contactar ahora en la experiencia súper relevante que pongas logros y aquí también podrías poner algún contenido adicional por ejemplo acá yo tengo un pdf yo no estoy buscando empleo claramente pero acá tengo un pdf que pues ayuda a generar aún más autoridad la educación esto es educación que es educación formal que te haya entregado un título a una universidad y después vienen las licencias y certificaciones que son súper importantes porque si tú te certificaste en algo por ejemplo en python por ejemplo te certificaste manejo illustrator no sé lo que se me ocurra lo puedes poner allí y esto va a ayudar a tener mayor autoridad ahora vienen dos secciones de linkedin que me las descuidan un montón y son de las más importantes de todas ayer justamente estaba en un congreso de empleabilidad y me hicieron esta pregunta que cuáles eran las secciones más importantes de linkedin para los headhunters y la primera es la foto titular experiencia y las 12 secciones que siguen te quise traer este ejemplo fíjate que yo entré a amazon busqué una cámara cualquiera una cámara web y me salen las estrellitas y me salen unas reseñas correcto yo con esto es que decido si quiero comprar o no la cámara con las estrellitas y con las reseñas y en linkedin sucede lo mismo las estrellitas son los conocimientos y actitudes que si tú entras a tu perfil deberías poderlas controlar y deberías tener que varias personas de tu red hayan validado que tú efectivamente sabes de esto ¿por qué? porque es la validación de terceras personas imagínatelo como las estrellitas entonces ten mucho cuidado con esto si alguien entra a mi perfil el día de hoy va a ver que tengo más de 99 validaciones de personas que dicen que yo sé de linkedin sencillo ¿no es cierto? las personas llegan y dicen no este señor seguramente sí sabe porque hay más de 99 personas que están diciendo que sí lo sabe y por otro lado vienen otras que también es relevante y muy importante hecho más importante que esta sección de conocimientos y actitudes que son las reseñas o recomendaciones tenemos que tener recomendaciones y solicitar recomendaciones a nuestros contactos y que sean personas con las que tenga o haya tenido una relación profesional los reclutadores van a llegar a leer las recomendaciones entonces mínimo ten 5 recomendaciones dadas y mínimo 5 recibidas porque tú también puedes dar y recibir recomendaciones en mi caso tengo 106 recomendaciones que me han enviado y que me permiten pues que las personas que llegan a mi perfil sepan que hay terceras personas que están hablando de mí porque yo arriba en el perfil de linkedin en la experiencia yo podría eventualmente decir que trabajo para la compañía x y z y pues linkedin no te va a corroborar esto o que tengo tantos títulos linkedin no va a entrar a pedir el diploma pero acá las personas si te están hablando de ti son terceras personas que hablan de ti después viene otro lugar súper interesante que se llaman las publicaciones si tú tienes publicaciones un libro te publicaron la tesis te publicaron un análisis súper importante lo puedes poner acá en linkedin y da muy buen resultado siguen los proyectos proyectos especiales en los cuales tú hayas trabajado y continuamos con algo que se llaman los reconocimientos y premios si tú tienes premios te han reconocido entonces por ejemplo tuviste una campaña que fue premiada con un premio EFI o lo que sea ahí lo puedes poner en mi caso yo tengo un Guinness record que si me ves pues dirás y este señor Guinness de que ok ok con Exma logramos nosotros crear una clase que eso pues se le ocurrió al líder que es Fernando Axudes la clase de marketing más larga de toda la historia estuvimos transmitiendo 49 horas seguidas con 120 profesores y nos ganamos este Guinness entonces pues obviamente lo vamos a poner acá y hay otras que son pues logros y otra serie de cosas ahí adicionales que tú puedes poner pero aquí no termina todo vamos a posicionarnos con nuestro contenido y para posicionarnos con nuestro contenido tenemos que ser auténticos tenemos que ser generosos con el contenido te doy un dato que es importantísimo y que te va a mostrar la gran oportunidad que tienes del posicionamiento es que LinkedIn tiene 875 millones de usuarios en este momento y únicamente el 1% genera contenido de forma semanal es una ventana de oportunidad enorme y si tú te metes por esa ventana vas a lograr excelentes resultados con Juliana logramos que desde el contenido la buscaran para ofrecerle oportunidades de empleo de alianzas de networking etcétera entonces tenlo presente recuerda que Juliana fue la persona que terminó viviendo en el Reino Unido ahora bien ¿qué pasa cuando tú generas un buen contenido? lo primero es que construyes autoridad basado en tu experiencia y conocimiento generas creibilidad y creas lazos de confianza con ese cliente ideal ¿y qué sucede adicional? fíjate nosotros podemos trabajar con algo que se llama el círculo virtuoso del contenido esta es una metodología que yo tengo una metodología propia que utilizo con mis alumnos y pues obviamente yo mismo que nos ayuda a poder posicionarnos muy bien con nuestro contenido lo primero es entender qué es lo que la gente quiere saber sobre el tema de que me quiero posicionar puedo utilizar herramientas como Answers de Public como Uber como Quora como el mismo chat GPT que está tan de moda para poderme inspirar y saber qué es lo que la gente quisiera saber sobre el tema en el que me quiero posicionar puedo interactuar si tú interactúas de forma generosa y agregando valor en LinkedIn vas a tener un crecimiento importantísimo solamente interactuando comentando contenido después vas a poder publicar los posts en diferentes formatos tenemos formatos de solo texto texto con imagen texto con PDF texto con video texto con encuesta después ya puedes encender un modo creador de contenido y es en donde le dices a LinkedIn listo estoy preparado preparada para generar contenido muy relevante y de los 875 millones de usuarios que tiene LinkedIn en este momento únicamente 13 millones tienen el modo creador de contenido activado entonces también la oportunidad es enorme por otra parte ya puedes tener newsletter la newsletter tiene un resultado interesante entonces pues nos da un gran una gran oportunidad la newsletter es un contenido que tú le defines un nombre por ejemplo vamos a hablar de copublicitarios pongamos el ejemplo que Rodolfo quiere crear su newsletter y pone hablemos de publicidad con Rodolfo no sé le llama así cuando Rodolfo crea la newsletter LinkedIn le va a avisar a todos los seguidores y contactos de Rodolfo que hay una nueva newsletter y la gente se va a poder inscribir si la gente se inscribe o la gente se suscribe mejor dicho a esta newsletter cada vez que Rodolfo publique le va a llegar al correo electrónico adicionalmente le va a llegar una notificación pero adicionalmente cuando tengo la newsletter cada vez que alguien me sigue de una vez le llega invitación a seguir la newsletter y hay algo súper bonito tú puedes entrar en este momento si así lo quieres a Google y buscar errores al vender en LinkedIn o en LinkedIn y vas a darte cuenta que el primer resultado es un contenido que yo publiqué y lo publiqué desde LinkedIn entonces ten también esto muy presente que Google y LinkedIn son los mejores amigos y que uno puede hacer posicionamiento orgánico desde LinkedIn de una manera más fácil que desde un blog tienes posibilidad de hacer lives como el que estamos transmitiendo el día de hoy tienes capacidad de hacer audio rooms que es algo como Clubhouse en donde nosotros solamente vamos a estar con la voz armando eventos bien interesantes y siempre 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 puedes estar midiendo mídelo todo lo que no se mide no se mejora y quiero contarte un caso de Natalia Natalia decidió hace ya unos buenos años irse a vivir a Alemania ya ahorita está en Colombia nuevamente pero ya en ese momento decidió irse a vivir a Alemania y estando en Alemania ya no quiso trabajar más en compras sino quiso pasarse a marketing y cuando decide pasarse a marketing decidió renunciar también renunciar a la empresa para poder buscar empleo y entrar a la pandemia queda encerrada sin empleo y buscando en un país que no la conocía empezamos a trabajar el contenido y mira lo que sucede tuvo un contenido que fue tendencia y LinkedIn lo premió y con estos contenidos ella logró posicionarse para conseguir su empleo en marketing finalmente viene por supuesto el networking el networking es súper importante y la máxima el networking es dar sin esperar nada a cambio cómo puedo hacer networking con personas que trabajen en las empresas en las que yo quiero trabajar con personas que me puedan llevar a ellos con personas que yo pueda ayudar con personas que podamos crear una muy buena red y que podamos ayudarnos y trabajar en equipo lo cual es súper interesante y lo último es siempre siempre medir LinkedIn en el gratuito te entrega muchos indicadores y tú puedes ir también midiendo lo que va pasando entonces arrancaste cuántas veces te invitaron a procesos de selección cuántas postulaciones hiciste cuántas rondas pasaste cómo van tu contenido cómo van las visualizaciones a tu perfil cuántas veces apareció en búsquedas tu perfil en la última semana qué palabras claves utilizaron cómo está tu social selling index y así sucesivamente vamos a llegar a trabajar de esta forma entonces a mí me gustaría preguntarte si quieres sentirte así como un superhéroe o superhéroina de LinkedIn y que te pasen este tipo de cosas fíjate ponme ahí en el chat no estoy leyendo el chat pero seguramente ahora Rodolfo me va a contar si alguien respondió que quiere sentirse así y mira lo que sucede me llegan estos mensajes que dice me dedico al reclutamiento ejecutivo si me gustaría me pasaras tu CV para opciones que se presenten yo no estoy buscando empleo y llegan estos mensajes o un mensaje que le llegó a una alumna hago parte del equipo de tal en este momento estamos buscando el head of business de tal cosa para marketing acabo de ver tu perfil me parece muy interesante si te interesa el reto compárteme tu hoja de vida entonces fíjate que este tipo de cosas empiezan a suceder y con esto pues quiero darte las gracias voy a dejar de compartir acá para poder leer preguntas si tenemos preguntas el día de hoy desearte la mejor de las suertes recuerda algo paso número cero cree en ti y también celebra las victorias tempranas celebra las victorias tempranas que quiere decir esto que si antes nadie te llamaba y hoy te llaman pues celébralo si antes quedabas de virreina y hoy conseguiste el empleo virreina me dice una alumna que me decía yo quedaba de virreina siempre quedaba entre las finalistas y nunca ganaba el puesto pues celebra ve celebrando este tipo de cosas porque esto te va a generar una muy buena energía y te va a ayudar a seguir avanzando en el proceso recuerda hay vacantes lo que pasa es que tenemos que saberlas encontrar y saberlas trabajar para ser encontrado o encontrado entonces tenemos unas tres preguntas acá que me están diciendo en consola ya las vamos a leer y vamos a revisar Guillermo gracias en nuestro negocio ¿qué porcentaje de agencias crees que usan LinkedIn para buscar candidatos? bueno esto sería Milena una pregunta o sea la respuesta menos mal me pusiste ahí ¿qué crees? pero yo considero que debe estar por encima del 60% ya especialmente cuando estamos hablando de agencias grandes aunque trabajo con ayuda a una agencia y la agencia a veces me pide que le colabore buscando perfiles desde LinkedIn entonces es importante tener una muy buena presencia en esta red social vamos con una siguiente pregunta por favor no conocía el mercado oculto del empleo nos dice Daniel ¿conoces o puedes exponer algún caso respecto a profesionales de marketing del mercado oculto del empleo? claro que sí yo trabajo con diferentes personas y como te mostré de pronto no lo habías visto al final que estaba apareciendo un mensaje que decía que están buscando el head of business de growth creo que era lo que hice tachar ahí para no hacerlo tan evidente el head of business de growth para el departamento de marketing entonces allí esta persona estaba recibiendo oportunidades de marketing hay muchas oportunidades cada vez estos departamentos se hacen mucho más gruesos y existe un cargo que se está buscando mucho en este momento y es la persona de growth entonces si uno sabe este tema puede lograr ser encontrado y tener muy buenas oportunidades vamos con otra pregunta pregunta Julián además de un buen perfil en LinkedIn es mejor una hoja de vida americana de una hoja o estar bien tener una hoja de vida de largas hojas mira una persona de atracción de talento no toma más de 10 segundos leyendo una hoja de vida entonces si está muy larga puedes correr un riesgo pero también tenerla en una sola página o sea a mí me gustan de dos páginas pero igual pues dependiendo de toda la experiencia que tengas porque en las dos páginas puedo poner más palabras claves y puedo pues jugármela mucho mejor para mí dos páginas esta es la medida ideal en temas de hoja de vida ¿hay alguna otra pregunta por allí? si la tienes si no puedes ir dándole las gracias gracias por conectarse estoy súper feliz de estar acá y gracias por supuesto a copublicitarias por invitarme a estos espacios siempre feliz de poder acompañarlos y poder seguirles enseñando y compartiendo mi conocimiento entonces muchas muchas gracias nos vemos pronto recuerda soy Guillermo González Pimiento si tú quieres el framework en donde yo muestro de manera profunda en una sola hoja cómo conseguir empleo utilizando LinkedIn escríbeme y te lo envío de pronto me demora un poquito enviártelo porque mañana salgo de viaje y voy a estar varios días por fuera pero cuenta con él ok para que lo tengas allí muchas gracias que tengan feliz noche